Hay dos fulanos en la puerta Un tercer fulano, que chisme Pero que chisme Ese es el link ¿Musiquita de Zelda que no puede faltar? ¡Claro que no! ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo manejarlo? ¡Claro que sí! ¿Puedo manejarlo, damas y caballeros? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal El día de hoy estamos estrenando Juego de lanzamiento Y esto se llama The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Sí, señores, ya lo te... ¡Eh, eh, eh! ¡Guárdame! ¡No! ¡Por Dios! Acabamos de comenzar y me ando muriendo Ok, vale, vale, vale Con esto pongo bombas Queda claro, queda claro Dejar lanzar ¿Y para volver a guardar? ¿Cómo? O sea, la de guardar la de nuevo no se la sabe Y la de guardar de nuevo la bomba no se la sabe Bueno, lanzar y ya está Ahí vamos Bienvenidos a The Legend of Zelda Echoes of Wisdom El día de hoy lo traemos para todos ustedes Como siempre ya lo saben Que si quieren ver más de esta bonita serie No se olviden de apoyar fuertemente con su like Y su comentario en la parte de abajo Y déjenme también sus primeras impresiones De este bonito juego Que yo ya les había anunciado Por ahí en un Epsilon News Y que yo ya lo estaba esperando muchísimo Porque me gustó mucho el remake De Link's Awakening Este arte me parece bastante bonito Y ahora que han sacado este nuevo Zelda Que por si no viste el video Por si así de pura casualidad No viste el video De trailer Del anuncio de este juego Y no sabes de qué se trata Pues espérame Que te vas a llevar una sorpresa Si te gustan los juegos de Zelda Yo creo que si te gustan los juegos de Zelda Sabes Es inevitable que no sepas Que no ubiques al pequeño Link Y sus aventuras Pero es que Esta aventura No es del pequeño Link O sea, sí Ahorita lo traigo Pero mira ¡Pum! ¿Eh? ¿Qué hubo? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ecole! ¡Ecole! ¡Pico! 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 ¡Guárdame esta! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta aventura sí Ahorita traigo a Link Pero esta aventura no es de Link, amigos No, no, no No, no, no Esta aventura no es de Link Mis queridos compatriotas Del mundo ¡Eh! ¡Wow! ¿Vieron ese esquivado? No, es que Es que Es que ¡Ecole! Abrimos puerta de la mazmorra Un corazoncito que no me hace falta Porque gracias a Kamisama No me exploté con la bomba Si me hubiese explotado A mí mismo ¡Eh! Espérame que traigo arquito Espérame que traigo arquito Y apenas me voy dando cuenta Y mi escudito también Aquí lo traigo Ok, ok, ok Arquito Escudo Espada Bomba Adiós Les dejo una sorpresita por ahí Y me largo ¿Rompo? Otro corazón que no sirve para nada ¿Por qué? No me han dado ni un golpe Están verdes estos muchachos No pueden golpearme No pueden tocarme Soy indestructible Soy invencil ¡Wa! ¡No! ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Soy Link ¿Qué te digo? Yo sí soy Link Mira Qué bonito arte Díganme si no se ve bien bonito Es que la verdad Díganme si no se ve bien bonito Este arte de juego Este estilo de 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 Motor gráfico Que le pusieron a A Link's Awakening Y ahora lo tenemos en Echoes of Wisdom Se ve muy bonito El Link en miniatura Uh ¿Qué pasa si me caigo aquí? Supongo que sí Tengo que caerme ¿Pero qué pasa si me caigo por este lado? Nada Ok, vale Aquí nada más era ¿Para qué? Para Lo pusieron y dijeron Mira, vamos a poner este hoyo aquí Para ver quién dice ¿Qué pasa si me caigo aquí? Y que no haya nada Y que no haya nada Y entonces digan ¡Ja, ja, ja, ja! Perdí mi tiempo A lo tonto Ese soy yo Gracias Hola, soy Epsilon Games El que pierde su tiempo Me subo por aquí No Me subo por acá Salto, salto Y luego de aquí para acá Y luego de aquí para acá Y luego de aquí para acá Listo Resuelto Vámonos Más murciagalos Más murciagalos Murciagalos ¡Wah! Murciagalos ¡La matona! ¡Uh! ¡Wah! Nada por aquí Nada por acá De hecho no me No estoy como que para agarrar cosas con Lee ¿Ven eso? ¿Ven eso? ¿Ven eso? Intocable 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 Claro que sí Sorpresita ¡Wah! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy ninja ¡Wah! 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 Espérame Zelda Voy por ti Soy un héroe Ya voy por ti Mi querida Zelda Mi preciosa Zelda Aguántame ¡Wah! 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 Y mientras tanto Link avanzaba por la mazmorra Y era indestructible Era indetenible Era imparable Era el único El inigualable El siempre imitado Pero nunca igualado El siempre nombrado Zelda Aunque sea Link El Zelda verde ¡Wah! Tú otra vez Sí Yo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Nunca te cansas de estorbar ¿Eh? Aunque Esta vez Me resulta oportuno Que estés aquí Porque así Podré librarme De los dos Así tú chucha Mira Soy el Zelda verde No vas a poder ¡Wah! Kakarot Digo Te voy a matar Link École Eso sí me alcanzas Porque soy el ninja Soy eco Toma 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 Soy el ninja Soy 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 el ninja ¿Te gustó ese flechazo? ¿No? ¿Te gustó ese flechazo? En la cola ¿No? Dime 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees? Esa esferita me va a alcanzar Esa esferita me va a alcanzar Claro que no Ganon Claro que no Ganon École Que sí me dio Que sí me dio Que sí me dio Esferita Esferita que no me alcanza Esferita que no me alcanza Toma 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 ¿Te gustó? Ahí dale ¿Explotas? ¡Oh! ¡Se la comió! ¡Se la comiste, Ganon! A ver ¿Y ahora? Viene 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 École No, 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 Ganon Ganon Es una falta de respeto, Ganon Falta De respeto Falta Viene, 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 viene École Toma, toma, toma Ándele ¡Ja, ja! ¡Eh! Acabo de descubrir algo Acabo de descubrir una nueva forma de mafia Toma ¡Ah! Que no le dio Qué tonto que soy Ah, pero sí le di Pero al final sí que le di ¿Qué pasó, Ganon? No, que muy No, que muy puerco No, que muy Nalgón Me ganó A ver, venga Venga Nah, ya no puede Ya no puede Ya ganamos Ya se acabó el juego Gracias por haber visto esta serie, amigos míos Muchas gracias por haberme acompañado En un videojuego más aquí ¡Eh! Espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Zelda? Tranquila, Zelda Yo te voy a salvar ¡Ah, caray! ¡Eh! ¡No! ¡Ay, santo, Kamisama! ¡Zelda! ¡Zelda! Recuerdo ¿Y se acabó? ¿No hay Link? ¿No hay más Zelda Verde? ¡Ah! ¡Que yo me muevo! ¡Pega! 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 ¡Ya no hay Zelda Verde! ¡Vean esto! Esto es a lo que me refería con que se iban a llevar una sorpresota Si no habían escuchado del juego, que yo creo que sí Si te gustan los juegos de Zelda, ya habías escuchado de él Este es el primer videojuego En el que por fin somos Zelda La capita de Link Que me la llevo Es el primer de Legend of Zelda En el que manejas a Zelda Examinar Capuchita Conseguiste la capucha del espadachín Se le cayó al joven que viste de verde Al ponértela Te cubre el rostro casi por completo Es para que No me vean Para que no me vean Se está abriendo esta miel Se está abriendo el socavón este ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Lucecita Lucecita Dime cómo corro Salto 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 Ok, vale Puedo saltar No tan alto como alien Pero puedo saltar Soy Zelda Soy Zelda Nadie puede contra mí Soy la sacerdotisa de la luz ¡Ay! Soy la sacerdotisa de Hirule No me alcanzan No me alcanzan ¡Cólele! ¡Cólele Zelda! ¡Cólele Zelda! ¡Cólele! ¡Ay Dios! ¡Ay que sí me voy a morir! ¡Ay que sí me va a cargar el payaso ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¿Por qué? ¿Por qué no me pueden salvar bien chihuahuas? ¡Me vienen a salvar y no me salvan! ¡No! ¡Me vienen a salvar y no me salvan bien! ¡Que vaya trabajo! Dos estrellas ¡Dos estrellas en Google! ¡Qué pésimo servicio, Link! Dos estrellas nada más en Google Es lo que se merece Ok, se detuvo ¿Se detuvo? El hoyo negro Este consumidor asesino maníaco Se detuvo ¿Pero dónde está mi héroe? ¿Qué pasó con el Zelda verde? ¿Por qué ya no estás, Link? ¡Wow! ¡Pero qué bonito está todo! Mira, hasta casi parece que Link no murió No, no creo que esté muerto No, no, cancelen eso No, no, creo que Link esté muerto Zelda lo va a salvar Ya verán Zelda lo va a salvar The Legend of Zelda Echoes of Wisdom ¡Sí, señor! Las aventuras La leyenda de Zelda La leyenda de Zelda En la que sí Sí, señores Esta vez Sí es Zelda la que estamos jugando Sí es Zelda la que estamos manejando Aquí vienen los soldados Mi señora Qué bueno que está bien Sí, pero el muchachito de verde se perdió No, le hace Usted es la que importa Ah, gracias Sí, soy bien importante Quiero un sándwich Y un café Y un helado también Lo que usted pida, mi señora Y fue así como se perdió Link ¡No! Sí se sigue abriendo la mancha voraz ¡No! Espérate Esto aún no termina La mancha esa se sigue Se sigue Se sigue abriendo Se va a comer todo el reino de Hyrule Si no hacemos algo Hyrule no puede caer ¡Alteza! ¡Qué alegría verla sana y salva! Se encuentra bien, ¿verdad? Estos siete días que estuvo ausente Fueron insoportables ¿A poco fueron siete? No, Macayu Los soldados la buscaron sin éxito Nos teníamos que Nos temíamos que se hubiera desvanecido ¡Llegó la princesa! ¡Hurra! 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 Apareció una brecha Que da mucho miedo Pero estoy muy contenta Al ver que está de vuelta Sin un rasguño ¡Alteza! Ahora que llegamos a la ciudadela Aprovecho para expresarle Que yo también soy su fan Soy su fan número uno Tengo... Mi cuarto está lleno de caritas de usted De pósters de Zelda Y de acosador Acosador Eso es lo que eres Acosador Puedo sugerirle que primero que nada Tenga audiencia con su majestad el rey Acosador Estoy convencido de que Lo llenará de júbilo Saber que usted Ha vuelto sana y salva Bueno Bueno Acosador número uno Acosador número dos No me consta Pero tampoco tengo dudas No tengo pruebas Pero tampoco ¡Qué bonito! Es que se ve muy bonito ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se ve muy bonito ¡Qué bonito arte tiene este juego! ¡Qué bonitos paisajes! ¡Qué bonito entorno gráfico! ¡Qué bonito motor! En cuanto a rendimiento No sé si lo están notando Mira Aquí ya se compuso Aquí ya se compuso Pero cuando voy a donde está la fuente Mira, 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 mira Mira que aquí hay un socavón Aquí hay un socavón ¿Qué pasa con el socavón, amiga? ¡Ay, Alteza! No soy amiga Soy un vato Ah, perdón Me confundí ¡Qué desgracia! ¡Miren qué estado se encuentra Nuestro precioso hogar! ¿No podemos entrar? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Hay que preparar la cena Ya, eso ya sé Pero no se puede No se puede ahorita Mira, aquí en la fuente Como que los fotogramas bajan Pero solo por un ratito Mira, ya sé otra vez Como que bajan Suben Bajan Suben Están raros los fotogramas En cuanto a rendimiento En lugares así como este Mira, aquí ya se compuso Y de repente bajan Y de repente suben Hola, amiga ¿Cómo estás? ¡Qué alegría tenerla de vuelta! Pero tampoco soy amiga Soy otro vato Como... Ay, perdón Es que todavía no los distingo Pensábamos que nunca regresaría Todo el mundo la estuvo buscando Incansablemente, Alteza Pero ya volví Ya volví Y voy por mi changuis Con permiso Con su permiso Mira, nada más Qué bonito Qué limpio está todo, eh Qué bonito Y qué limpio Se encuentra todo Me gusta Mira una viejita Zelda, mi querida mía Qué alegría verte de nuevo Es Impa Mira tú Impa está viva Qué barbaridad Sabes que mi Lealtad y cariño Hasta ti no conocen límites Por lo que jamás Me sentí tan impotente Como cuando te raptaron Hay brechas Por todas partes Lo que está causando Pavor en la ciudadela Aunque estoy segura De que tu regreso Será motivo de alivio Para los ciudadanos Confiaba plenamente En tus capacidades Pero aún así Debo admitir Que hubo momentos En los que Me pregunté Si lograría Regresar Ay, que estoy tan feliz Que ahora Nada de eso Importa ya ¿Cómo que nada Importa viejita? No manche Al rey no se lo va a llevar El tren Y a usted no le importa Bueno Apresúrate Su majestad Te espera Mientras iré a prepararte Un buen baño caliente Para cuando termines Y un changuis Por favor Y un changuis Yo vine por un changuis Si no hay changuis Si no hay changuis No quiero nada Sin mi yo Sin changuis No quiero nada Nada Vámonos ¿Dónde está el rey? Ahí está el rey Bien preocupado No, no, no No preocupadísimo Que está Hola papi Ya vine Alteza Que alegría Verla No sabe Lo dichosos Que estamos Por su feliz retorno Más lamento Que no lográramos Encontrarla Después de que La secuestraran Ah, pues Que buen trabajo Hicieron Dos estrellas Es más Una En nombre de la ministra Y mío Nuestras más sinceras disculpas Por no haber podido ayudarla Ninguna estrella Cero estrellas Es lo que hay para ustedes General Dextral Ministra Sin Stra Que nombre está Aprecio su efusivo Pero ahora Su efusividad Pero ahora déjenme disfrutar Del reencuentro con mi hija Si señor Mi querida Zelda Me alegro de que hayas Logrado volver a casa Acércate para que te vea Claro que si papaito Aquí estoy Ah, en verdad No tienes ni un rasguño Que gran alivio Cuéntanos hija mía Que fue lo que pasó Pues mira papá Había un niño de verde Y se cayó al socavón Y pues ya no supe que pasó Un monstruo azul Te tuvo presa Hasta que un espadachín Vestido de verde Acudió al rescate Y tras derrotar al monstruo Una brecha Engulló a tan valeroso guerrero Entonces Es a tal valiente A quien debemos agradecer Que sigas con vida Si una brecha Lo engulló Entonces debemos asumir Que se desvaneció Si, ya está muerto No hay nada que hacer En efecto Espero que esté sano y salvo Pero la neta Yo creo que ya no Desvanecidos Que destino tan nefasto Para aquellos que acaban Engullidos por las brechas Si Si La verdad Si Este terrible fenómeno Asola a nuestro querido Hyrule Desde tiempos inmemoriales Se han abierto brechas Por todo el mundo Que engullen a los niños Siempre hemos estado alerta Frente a esos desvanecimientos ¿Por qué a los niños papá? ¿Y por qué no más a los niños? O sea A los adultos no A los niños nada más Válgame ¿Y alguien ha hecho algo? ¿Alguien ha hecho algo? Siempre hemos estado alerta Frente a esos desvanecimientos Pero aún así Nunca hemos sido capaces De evitarlos Ah pues Que buen servicio Por tres Les aplaudo Por ese servicio A quienes permanecen Solo Les queda llorar A veces La desaparición De sus seres queridos Lo verdaderamente Preocupante Ahora es que Nos han empezado A llegar informes De desvanecimientos Por todo el reino Y más Y es más complejo Aún ahora No solo afecta a niños A los adultos también Se están desvaneciendo Y como ahora Los adultos Se están desvaneciendo Ahora sí hay que hacer algo Porque yo soy adulta Y como yo soy adulta Ahora sí tenemos que hacer algo No vaya a ser Que yo me desaparezca Ah que caray ¿Qué puede estar causando Todo esto? De momento Necesitamos iniciar La búsqueda De ese espadachín Vestido de verde ¡Majestad! ¿Qué sucede? Infórmanos rápido Sí, mi general Traigo terribles noticias Nos acaban de llegar Informes sobre Incidentes Que las brechas Han causado En distintos lugares No es posible Pero si es de lo que Estábamos hablando Justo hace un momento ¿Tienes más detalles? Sí, majestad Primero A una pareja Se la cagó el tren Y el esposo quedó veodo Y luego En otro lado Empezaron a salir bolitas Así como uvas Volantes Y luego Salieron puercos De ellas Así bien feo Bien asqueroso Guacala Desde la aldea Sudelia Nos avisan De que una brecha Se tragó a alguien También hay informes De que las bestias Esas con forma de uva Atacan a la gente De la llanura de Hyrule Que calamidad Eh, ¿vieron? Usé la palabra calamidad Porque Age of Calamity Eh, el cataclismo No, olvídelo No, no sirvo Para hacer chistes Gracias por venir A informarnos Soldado Ordena a las tropas Que se preparen Para partir De inmediato Mi rey General Dextral Ministra Sintra Majestad Sintra Tú continúa Con tus investigaciones Sobre el fenómeno De las brechas Encuentra la forma De resaltar Aquellos a quienes Han engullido Porque ahora son adultos Entonces ahora Sí importa Sí, mi señor A sus órdenes ¿Y tú? Dextral Tú encárgate De los monstruos Guía a las tropas Hacia la batalla Como ordene Majestad Nos accede A una terrible crisis Debemos resolver El misterio De las brechas Y rescatar A los desvanecidos Ay, mamá No, Zelda Hazte pa' allá Ay, no Recuérdenme Como su rey Todo Santo cielo Ya no hay Dextral Ya no hay rey Y ya no hay Sintra Entonces, ¿quién Se va a encargar De todo? Las uvas No Guardias Sí, mi rey ¿Qué pasó? Llévensela al calabozo Ah, caray O sea, ¿cómo? Que metamos a su alteza real En el calabozo Dijo Mi hija Es quien creó esta brecha No podemos permitir Que continúe Usando ese poder ¿A poco sí? A mí también me cuesta creerlo Pero el general Dextral Y la ministra Sintra También presenciaron Lo ocurrido Sí, sí Sí, me consta No se queden ahí Pasmados Enciérrenla inmediatamente Sí, majestad Sí, sí Sí, majestad No, lo siento Princesa No, no, no Es que el rey El rey Nos dijo el rey ¿Santo cielo? ¿Y ahora? ¿Por qué tenemos que encerrar a la princesa? ¿En qué estaría pensando su majestad? ¿No te enteraste? Dicen que fue su alteza Quien creó la brecha De la sala del trono No, ma ¿En serio? No Entonces ¿Será ella también la responsable De las otras brechas Que han aparecido? Sí Sí A mí me dijo el primo de un amigo Que sí, cierto Parece que mientras la princesa Se encuentre entre nosotros Las brechas nunca desaparecerán Al parecer Su majestad Incluso considera Ajusticiarla Para proteger el reino ¿Cómo que ajusticiarla? O sea ¿Darle crank? ¿Darle cuello? No No, no puedo creer Que su alteza real Sea capaz de tal cosa No Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¿Y ahora qué? Ay, Diosito ¿Qué voy a hacer aquí? Estoy tan sola Y tan desamparada La lucecita chismosa ¿Qué haces aquí, lucecita chismosa? ¡Guau! No sé qué eres ¿Puedes verme? Me llamo Tri A mí también me capturó Aquel monstruo azul Y te he estado observando Desde entonces Fue así como te seguí Hasta el castillo Oh, debí haberte lo preguntado antes ¿Cómo te llamas? Me llamó Zelda ¡Zelda! Ya lo memoricé En estos momentos Tu vida corre peligro, Zelda El rey fue quien te puso aquí, ¿verdad? Pues ya inició los preparativos Para ajusticiarte ¿Me va a dar cuello? Sí Me temo que sí En cuanto me enteré Quise venir a decírtelo Bueno, adiós No, no te creas Te estoy bromeando La brecha se tragó al rey Y a los otros dos Entonces Esos tres que emergieron del interior No, no se parecían a mi papá ¿Tú también te diste cuenta De que había algo extraño en ellos, Zelda? Con que son Impostores Mmm, interesante En todo caso Quedarse aquí es demasiado peligroso Ay, no ¿Y ahora? Podremos revelar la verdad Si ayudamos a la gente Que cayó dentro de las brechas Quienes han desaparecido en ellas No pueden regresar por sus propios medios Tendremos que colaborar Para ayudarlos, Zelda Pero primero Hay que salir de aquí Sígueme Ay, entonces no me vas a dejar ¡Ah! Me carneaste Me gusta Me gusta tu sentido del humor ¿Qué pasó? ¿No puedes No puedes atravesar varillas? No me digas eso Híjole No puedes pasar Mmm Interesante Entonces Te prestaré mi poder Kulikitaka Kulikitoka Sabada badimba Sabada badimba Aquí tienes la madimba Ah, caray Ah, caray Ah, esto no pasa todos los días Esto Esto no pasa todos los días ¿Pero qué está pasando? A ver, examina Conseguiste el cetro de Tri Es un cetro misterioso del mismo color que Tri De él emana un ligero calor O sea, está calientito Soy capaz de crear copias de elementos de este mundo No sé qué podrías necesitar Pero seguro que esta habilidad te será de ayuda Para usarla solo tienes que ponerte delante de algo brillante y oprimir ZR Ok ZR Esto brilla ZR Memorizaste la mesa Ah, caray Bien hecho Así es como memorizas cosas Mem, 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 mem Para replicar todo aquello que memorices Solo tienes que oprimir Y Wow Replicar A ver, Y Wow ¡Wow! ¡Qué impresionante! Creaste una réplica sin problemas. Si te pones enfrente de una réplica y oprimes ZR, podrás borrarla. Si quieres borrar de golpe todo lo que hayas replicado, mantén oprimido ZR. Ok, ok. A ver, sí entiendo. Borra. Pongo, pongo, pongo. ¿Y si dejo presionado? Todo se borra. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pongo, 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 pongo. ¡Eh! Solo puedo poner de a tres. Claro, porque es la trifuerza. ¿Tri? ¿Tú te llamas Tri? A ver, ¿eres la trifuerza? ¿Me estás diciendo que eres la trifuerza en...? Ok, ok. Esto definitivamente no pasa todos los días. Me cae. Me cae que esto no pasa. Vale, me voy a subir a... No, no puedo subirme aquí. Pero mira, si pongo esto, me subo acá y luego me subo... ¡Eh! ¡Ecole! Zabada rinda, zabada rinda. Bueno, pongo uno por acá. ¡Eh! ¡Lo hice! ¡Lo he logrado! ¡Estamos a salvo! ¡Vámonos de aquí! La siguiente celda está abierta. ¡Qué bonito! ¡Ahora ya podemos salir de aquí! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Puedo replicar cosas y ahora todo es mágico y bonito. Todo es mágico. ¿Qué pasa si me caigo por aquí? ¿A que no puedo? Bueno, está bien. Está bien. Abro la puerta. Atraveso la puerta. ¡Eh! ¡Zang! Ok. Todos me van a estar buscando. Por aquí no puedo pasar. Por aquí no puedo pasar. Tengo que ingeniármelas de tal forma que pueda pasar sin que ellos... Pongo una mesita por acá. Pongo otra mesita por... Eh... ¡Ah! ¡Sí! École. École. ¡Wow! Acabo de desaparecer todo. Ahora me bajo por aquí. Memorizar. Memorizaste la caja de madera. ¡Wow! Zelda. Si mantienes oprimido la flechita para la derecha podrás ver todo aquello que hayas memorizado. Bueno, usa R para elegir una réplica y deja de oprimir... Ok. Ok. Ya entiendo. A ver. Así. ¡Ja! ¡Oh! ¡Wow! Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. A ver. Entonces. Para hacer esto voy a tener que bloquearle el paso a este men. Avanzar detrás de este. Avanzar detrás de este otro. Luego los encierro aquí. Están encerrados. Están encerrados. No pueden. No pueden. No van a poder. ¡Ah! Que puedo levantar las cajas. ¡Oh! Muy bueno. Muy bueno. Es bueno saberlo. Ahora voy a venir para acá. Estos están platicando. Ahora que me acuerdo el otro día rompí un cántaro y el general de extra albino corriendo. Supongo que te habrá castigado. ¿No? Pues entré en pánico y lancé otro cántaro lejos de mí. Así que se fue siguiendo ese ruido. ¡Ah! Y el general. Qué fácil es engañarlo. Nada más. ¿Y así es general? ¿Y así es general? No. Pues bueno. Escaleritas. Subimos por aquí. A ver. Aquí tengo un cantarito. Copiar cantarito. Tengo un cantarito. Memorizaste el cántaro real. Ok. Distraer al general de extra. Lo ponemos por acá. Me dejo caer por aquí. Hay que distraer a este men, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Hay que distraer a este compadre. ¿Cómo lo distraemos? Pues vamos para acá. Agarramos un cantarito. Aunque creo que no es necesario porque... porque aquí hay cantaritos. Entonces... Supongo que simplemente hay que... lanzar. Se va para allá. Y luego yo vengo por aquí. Y voy por acá. Y luego a este lado. Cajita. Adiós. Adiós. Eso estuvo cerca. Eso estuvo muy... Eso estuvo muy cerca. Eso estuvo muy, muy cerca. No me puedo confiar. No me puedo confiar para nada. Pasamos. Eso es. Ahora sí. Me largo. Oye, también sirve para esconderse. Qué buena. Qué buena forma de hacer sigilo. La viejita. Celta. Qué alegría verte a salvo. Estás herida, ¿verdad? Ni siquiera puedo imaginarme lo que le estarán pasando a su majestad por la cabeza. Culparte a ti por la aparición de la brecha. Qué disparate. Tranquila, viejita. Es que no es él. ¿Que unos impostores están haciendo pasar por el rey, el general y la ministra? ¿Y dices que conseguiste escapar gracias a Tri y a su cetro? Celta. Puede usar el poder del cetro. O sea, ¿cómo? ¿Y dónde está ese Tri ahora? No lo veo por aquí. Eh, ¿está aquí? ¿Al ladito de mí? ¿No lo ves? ¿En serio no lo ves? ¿Nadie lo ve? ¿Eres invisible, Tri? La Trifuerza. ¡Wow! Me parece que la única que puede verme eres tú, Celta. Ah, ¿qué cosas? Pues parece que la única que lo puede ver soy yo. No importa, te creo. ¿Qué misterios es? ¿Qué misterios entraña este mundo? Ten por seguro que, pase lo que pase, siempre te apoyaré, Celta. Bien, el rey falso tiene la intención de ajusticiarte, por lo que debes huir del castillo de inmediato. Pero tu atuendo te delata, así que será mejor que te pongas lo que te traje. Un momento, ¿qué es eso que veo que llevas ahí? Ah, es la capucha del héroe. Yo me la encontré. Lo veo y no lo creo. ¿Esa capucha? ¿Es la del espadachín que te salvó? Mmm, parece ser de tu talla. Así que puedes ponértela para cubrirte el rostro. Rápido. Antes de que aparezca alguien. Ok. ¿Y cómo hago eso? Aquí me escondo. Ok. Aquí me encuero. Me encuero, me encuero, me encuero. Me pongo la capucha. Ahí está. Listo. Ah, no me encuere. Está bien. Está bien. No pasa nada. Conseguiste el atuendo de incógnito. Permite moverse fácilmente. Y es un disfraz estupendo, aunque huele un poco a humedad. Pues es que el link sudaba mucho. Ya, no lo exhiban, por favor. Oprime R para girar rápidamente. ¿Para girar rápidamente? O sea, como... Estar vestida así hará que sea más fácil desplazarte a tu antojo. ¡Ah! Su Alteza Real desapareció. ¡Hay que encontrarla! Oh, oh. Parece que tenemos compañía. Déjame esto a mí. Va a usar sus poderes de abuelita para poder disuadirlos. ¡Inpa! ¿Quién te acompaña? No será su Alteza Real, ¿verdad? Si es así, debe venir con nosotros de inmediato. ¿Que la deje ir con ustedes? Ah, no. Que espérate, que el otro lo dijo el caballero. Oye, híjole, ya la reé. Tan bueno que estaba saliendo el doblaje. ¡Jamás! ¡Ah, la bestia! ¡Pero bueno! O sea, no es Inpa. Ese es el maestro Yoda. Antes de que te marches, si quieres... Espérate. ¿Pero cómo hiciste eso? Enséñame. Primero enséñame a hacer eso y luego ya... Quiero entregarte esto, Zelda. ¿Por qué no me salvaste tu Inpa en primer lugar? No manches. Conseguiste un diario. Te lo dio Inpa y entre sus páginas hay un mapa doblado. ¿Ok? Ok. La de enseñarme... Las artes marciales no se la sabe, así que dependo de mí mismo. Dirígete a la casa marcada con el puntito. Di que vas de mi parte y recibirás toda la ayuda que necesites. ¡Ah! ¡Ahí está! Un poco más adelante encontrarás un atajo para salir del castillo. Síguelo para escapar. ¡Rápido, rápido! No te preocupes, Zelda. Volveremos a vernos. Colele, colele, colele. Oye, ¿qué va con la Inpa? No manches. Misión principal. El misterio de las brechas. Destino fijado. Ver el diario. ¿Qué co... Copiar? Ah, no. Espérate. Memorizar. Ahora tengo un arbolito. Memorizaste el arbusto decorativo. Tengo un arbolito. Desaparezco esta caja. Tengo un arbolito. Tengo un arbolito. Ah, caray. ¿Y ahora qué hago con el arbolito? Habrá que subir arriba de los otros árboles, ¿no? Ok. Vale. Aquí es donde tengo que utilizar ya mis habilidades supernaturales. Pongo una caja. Y luego aquí pongo una mesa. Salto. 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 Híjole, que no se puede. No. En serio, no se puede. Verde. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, bueno. Detalles, detalles. Pequeñísimos detalles, ¿eh? Mira, pongo este. Pongo este. Y parece que... Tiene sus detalles. Hay que saberle. Hay que saberle a este negocio. Una cama. Memorizaste la cama vieja. Ahora que tenemos una cama... Ah, puedo hacer como escaleras también con las camas, por lo que veo. Eh... Ah, me voy a hacer como... No. No, no, no. Va a ser por allá arriba, ¿eh? Esto va a ser por allá arriba Voy a poner esto por acá Ah, vale, ya, ya sé cómo Ya sé cómo va a ser este asunto Vamos por acá Vamos a poner un árbol Otro árbol Y nos vamos por aquí Y ahora sí Y ahora vamos a deshacer eso Vamos a poner Ah, pero de hecho creo que ni siquiera es necesario Desaparecerlo, ¿eh? Cama Cama Eso, ya llegamos École No, pero qué bonito está este juego Qué bonito Girar Ah, a eso se refería con girar Yo pensé que con girar se refería que me daba la vuelta y ya Como para... Como para evitar que me vieran el rostro o algo para el estilo Pero no, literal es dar vueltas ¿Conseguiste una rupia? No está nada mal Eh, ya no soy pobre Ya no soy pobre ¿Puedes conseguir más rupias? Y comprar cosas Aunque no sé quién me va a vender Si soy la más buscada del reino Pero No está de mal No está de más traer Aquí algunas cositas Nos bajamos por acá Por este bujero Uuuuuh Nadandi Nadandi Mira otras tres rupias Que a alguien se le cayeron Seguro las aventó por la taza del baño Y terminaron aquí Lo cual quiere decir que probablemente estoy nadando en la pipí de alguien Vamos por acá Saltamos Me gusta mucho De estos jueguitos de Zelda De Link's Awakening También que tenía estos pequeños niveles O pequeños lugares en los que Se hacía modo horizontal El juego Se ponía modo horizontal Y eso hace que esté muy bonito Esto que lo copio ¿Qué es esto? Una piedra Memorizaste la roca pesada Esta es una roca pesada Ok Me queda claro Y la empujamos Y se cae Por lo que veo Las cajas flotan Así que Se irá a poner Una caja por aquí Ok Sí Mira las cajas flotan Pero voy a venir de este lado Voy a venir de este lado Voy a subirme acá Caja 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 Y listo Ya está Qué bonito es esto ¿No? Ah Para esto es la roca pesada Pongo una roca pesada por acá Y mira Vas para abajo Vas para abajo ¿Qué hubo? No 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 Esto de resolver puzles Se me da bastante bien Esto de resolver los puzles Se me da muy bien Lo que no me gusta Es estar bailando Estar bailando Estar nadando en la caja de alguien Eso no es algo que me agrade Mira 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 Sale magia negra de ahí Está saliendo magia negra No Esto es malo Esto es muy malo Otra brecha Desde hace mucho tiempo surgen brechas Que se tragan cosas Y gente aquí y allá Era nuestro trabajo lidiar con ellas Para que todo volviera a la normalidad Pero yo no poseo suficiente poder Para ocuparme de una tan grande Como esta por mi cuenta De momento será mejor Que nos alejemos de ella Ay no O sea que era tu trabajo O sea que por tu culpa Se comen a los niños Ay Dios Ay Dios Ay Dios El río El río El río me lleva rápido El río Ay mira que me ahogo Ay que me estoy ahogado Ya salvenme Porque nadie me salva Que pésimo servicio de salvamento Hay en este juego Nadie salva bien Nada Nadie Nadie hace nada Es que nadie hace nada La celda la secuestran Y nadie hace nada ¿Me levanto? Menos mal que estás bien Será mejor irnos cuanto antes de aquí Ok Me parece correcto Piedra Ven para acá Mira Tengo una piedra No sé para que me va a servir Pero traigo una piedra ¿Y si levanto esta? ¿Una rupia? No ¿Y si levanto esta? No hay rupias No hay rupias Y si levanto esta No hay nada Vale Vamos Entonces vámonos Nada que hacer Absolutamente nada que hacer Y ya salimos por fin ¿no? ¿Soy libre? Soy libre Uh que bonito ¿Dónde estamos exactamente? A lo mejor podemos averiguarlo usando eso que te dio aquella señora Mapa El iconito soy yo A ver Abrimos el mapa Yo estoy aquí En estas catacumbas Playa de Sudelia Esta es la playa de Sudelia Y tengo que llegar hasta aquí Oye El mapa está bastante grandecito Oye Que bien El mapa está Está bastante grandecito No sé si más que el de Link's Awakening Quiero pensar que sí Está más grande que el mapita de Link's Awakening El mapa de Link's Awakening era muy pequeñito según recuerdo Este es un tanto más grande porque claro Tiene mucho sentido Este juego Si han jugado los juegos de Zelda Este de Legend of Zelda Echoes of Wisdom Es un universo paralelo Que ocurre en el mismo universo de A Link to the Past Entonces quiero pensar que todo este mapa que estamos viendo aquí Es el mismo mapa Exactamente el mismo mapa De The Legend of Zelda A Link to the Past Y por lo que alcanzo a ver Sí Porque yo me acuerdo No me acuerdo muy bien de cómo era el mapa Pero sí me acuerdo que en el centro estaba el castillo Y que de este lado había unas ruinas Y creo que estas son las ruinas del desierto De eso más o menos me acuerdo yo de Link to the Past Y por lo que veo creo que así es Y esta es una réplica exacta de ese mapa Oigan pues mira Hay una cosa verde Oh Un monstruo ¿Y qué le hago? Ay Ya te vio ¿Estás lista para combatir a los monstruos Zelda? Posadarle Posadarle Mocos Mocos Eh no le hago nada Mocos No le hago nada A ver Toma Ándele No que no Lo puedo copiar Que puedo copiar monstruitos Memorizaste el sol Memorizaste el monstruo La miniatura brillante que dejan los monstruos tras derrotarlos te servirá para memorizarlos Réplicas de monstruos Los monstruos que memorices con ZR se pueden replicar oprimiendo Y Al hacerlo atacarán primero a los objetivos sobre los que hayas fijado el blanco con ZL Wow A ver A ver A ver esto Toma Échatelo Échatelo Es como tener un Pokémon Es como ya me reviento al otro Tú no te apoyas Eso Y ahora desaparece Yo te elijo Mira Yo te elijo Pikachu Regresa Y así fue como Epsilon se volvió loco al terminar este episodio Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Como les estoy diciendo Si les gustan estos videos de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario Y déjenme en la parte de abajo Que les está pareciendo este juego A mi en lo personal me está gustando mucho Esta mecánica de duplicar cosas y de superar los puzles Replicando objetos Me parece bastante bonito Mira que puedo nadar en la playa Mira que puedo nadar en la playa No Es en serio que puedo nadar en la playa Nah Que chulada Que chulada de juego Me gusta A mi Ya les digo yo Me gusta mucho Pero también es interesante saber Que es lo que opinan ustedes Así que déjenmelo abajo en los comentarios Y like si quieren más episodios de Echoes of Wisdom Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Que bonito está esto Que bonito está esto Mira Mira, 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 mira Moles Y yo te elijo Ah que me lo ma... No Toma Por tonto Pam, pam Tam, tarararara Zelda lo logrará Zelda lo logrará Que no se rompen Que no se... Con una piedra Con una piedra ¿Cómo que no se va a romper? Ándela No creo... Copiar Tengo... Memorizaste el erizo Acabo de memorizar un erizo Venga Ahí está Y dan rupias Que es lo mejor de todo Vámonos Vámonos Haciendo Dito